Fátima Molina no acepta su fracaso y responsabiliza a todos sus fanáticos de que su telenovela no haya sido completamente exitosa y haya perdido su horario estelar. Quédate conmigo aquí en Famous Clouds App hasta el final para que te enteres qué es lo que está sucediendo. La producción, si te acuerdas de mí, de Carmen Almendraris, prometía ser una de las más exitosas de todos los tiempos para Televisa. Incluso le darían el horario estelar de todos los tiempos, 9.30 de la noche, donde básicamente toda la audiencia mexicana está ahí pegada a la pantalla chica. La primera semana esta producción con Fátima y el mismísimo Gabriel Soto fue todo un éxito. Rompió récord de audiencia, posicionándose con más de 3 millones de televidentes viéndola en la primera semana. Carmen Almendraris y todos los ejecutivos de Televisa estaban brincando en una pata. Sin embargo, en la segunda semana no se esperaban que esta telenovela cayera totalmente bajo. Perdió más del 90% de audiencia. De hecho, perdió 2 millones de televidentes. Así que los ejecutivos de Televisa se dieron cuenta que esta telenovela ya iba a ser un fracaso y le quitaron el horario de las 9 para ponerlo en otro horario donde básicamente la gente no está ni pendiente. Esto pues le dio muy duro en el alma a la mismísima Fátima Molina y hoy sale a decir que realmente esto es debido a todos los fanáticos porque no aceptan a una persona de tez morena en la pantalla chica. Que ellos están acostumbrados a ver a mujeres espampanantes, rubias, güeras, placas, altas y pues que ella se siente muy mal de que aún tengamos estos pensamientos. De hecho, a través de las redes sociales en su cuenta de Facebook postearía. La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela, si te acuerdas de mí. De horario estelar. Como dice alguien, la verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no la telenovela, si te acuerdas de mí. No sé si sea un simple chisme, mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana. No lo sabía. Realmente Fátima Molina está muy, pero muy equivocada con este mensaje que está tratando de dar. Porque realmente si la telenovela es un fracaso, no es precisamente por su aspecto físico, sino realmente por su tipo de trabajo, el cual está realizando actualmente. Si hablamos de personas de tez morena y de personas quienes no cumplen con los estándares, de una protagonista que quiere México, pues podríamos contar nada más y nada menos en los años 90 a Bebe Gaitán, quien es una morena pero bellísima y ha tenido un éxito totalmente rotundo. Y si es por ser flaca y alta, tenemos a las reinas de las telenovelas como lo son la mismísima Verónica Castro. Esta mujer es chiquitita y realmente se ha llevado el corazón de toda la audiencia. Sin embargo, tengo que comentarte que desafortunadamente Fátima Molina siempre ha tenido, pues, es una perspectiva hacia ella misma muy baja y esto ha sido debido a que en su casa ella es como el patito feo de la familia porque su hermana llamada Ana, pues, tiene un estilo o un físico similar al de Bárbara de Regil. Es alta, es atlética, todo lo contrario a Fátima Molina y por eso es que ella misma se echa de menos de una manera muy, pero muy mal. Y ahorita, pues, intenta echarle la culpa de su fracaso a todos los televidentes que simplemente no hicieron clic con su proyecto ni mucho menos con su protagonismo. Ella aquí nos comenta, Agogo completamente por la libertad de expresión, siempre en construcción positiva, ya sea en medios de comunicación, redes sociales, cual cualquiera que sea el medio de realización. Hagamos conciencia de lo que decimos y hacemos y promulgamos. Ah, y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña, así es la vida. Tal vez algún día me las quite o tal vez no, pero por esa razón y todas las anteriores no se puede protagonizar telenovelas en este país. Realmente sí se pueden protagonizar películas, se pueden protagonizar telenovelas, pero cuando se hace un buen trabajo. Y el mejor ejemplo es la mismísima de Alicia Aparicio, que debutando con un estilo físico diferente al de las protagonistas de telenovelas convencionales, pues se llevó unos premios internacionales y hasta fue nominada a mejor actriz de todos los tiempos en los premios Oscars. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto, a mí este tema me parece súper bien, porque no le creo, pero ni una chispa y simplemente está tratando de buscar una excusa a su mal trabajo. Si ustedes están en lo mismo, díganme su opinión aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.